¡Eh! ¡Eh! ¡Se van a bailar! Y si no, la balea se baila ¡Eh! ¡Dice! Pero, vengues a bailar ¡Contan en la historia de unas famosas personas! Su marido dice que no tiene hienadera Cuando va a baño se les Ollie Cuando en Carparecci con la primera canción La gente la mira y la empieza a gritar La boca no se mueve, la gente le grita Lo mejor que la chona, lo mejor que la linda Y la chona se mueve, al igual que le tome Y arriba los novios, y arriba la abuelita Y su bailador, un aplauso por ellos